Mi infancia ha transitado entre Santiago del Estero y Misiones y con muchos de estos animales que hoy por hoy conforman bichos de papel he coexistido. Cuando era niña tenía un tucán que se llamaba Caco, tenía un cuatí. Mucha de mi familia en el campo de Santiago del Estero, en Loreto, me mostraba tortugas. Entonces yo he conocido también los osos hormigueros en el campo de Santiago. La mayoría de los animales que hoy por hoy conforman bichos de papel en algún momento han tenido contacto conmigo. Básicamente lo que vino a transformar bichos de papel es a mí como persona y en los modos de jugar es volver a integrar a la familia, desconectar un poco de tanta tecnología que es parte de la idea de bichos de papel y también fortalecer los vínculos que vuelvan tanto padres como abuelos a jugar con los más pequeños de la casa, que son los recuerdos que después deforman el carácter. Necesitamos urgente transformar para mañana, tomar conciencia de que si bien somos una de las especies dominantes en el planeta, no somos la única especie. Coexistimos con muchas otras especies de animales y plantas que tenemos la responsabilidad de cuidar y respetar sobre todo. Y también tenemos una responsabilidad muy grande siendo la especie dominante de empezar a respetarnos también entre nosotros y dialogar entre nosotros para llegar a un consenso para no seguir depredando el medio ambiente como lo estamos haciendo. ¡Gracias!